que es el constructor de las ideas, el presente y el futuro de nuestra provincia, el ingeniero Carlos Eduardo de la Vida. A los representadores del presidente de la Ciencia, Hugo Pazanacua, los señores, agarrados en el tiempo, gobernando el comandante de la Ciencia. Lo decía recién Ricardo, querido Alberto, este es un espacio provincial, muy nuestro, no te lo voy a explicar mucho porque lo conocés, en este ambiente tenés muchos amigos, muy humildes, muy provincialistas, muy nuestros, lo queremos mucho, lo construimos con muchísimos sacrificios, pero muchísimos sacrificios. Defendemos los intereses de los misioneros, te recibimos con los brazos abiertos, con mucha esperanza, con mucha fe, con esa esperanza que tenemos todos los argentinos, pero sobre todo aquellos argentinos que estamos a más de mil kilómetros del país central. Esa esperanza tienen todos ellos, nuestros intendentes, nuestros dirigentes, vinieron acá con muchas expectativas, con muchos sueños, de seguir construyendo nuestro misionerismo, pero también que desde el lugar donde toque estar, seguramente uno de los lugares más importantes que se escribe en la historia de un país, te lleves nuestras inquietudes, que puedas darnos la respuesta que muchas veces la historia no nos la dio, y que la vamos a pelear. Así que desde este humilde lugar te recibimos, te deseamos mucho éxito, seguramente tendremos oportunidades de charlar, de conversar. La provincia ya pasó por su primer examen electoral, lo cual nos hace redoblar el esfuerzo, el compromiso con nuestro pueblo, con nuestra gente, que es a quién nos debemos. Nosotros vamos a encontrar un equipo de trabajo, de mucho trabajo, de mucha sinceridad, pero de enorme lealtad, por la causa de una Argentina, una misión mejor. Así que, teníamos un saludo. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por estar acá. Recién recordados el dato que estuve no hace mucho tiempo con Santiago Cafiero, ahí nos encontramos con algunos amigos, que está cerca entre otros. Y en aquel momento, cuando vine, les hablé a todos de la importancia de estar unidos, de la necesidad de unir fuerzas, del compromiso que teníamos que tener, de olvidar reproches, y de encarar un futuro de otro modo. De la necesidad de que la Argentina haya devuelto una página de desencuentros para empezar a reencontrarnos. Ustedes lo vienen haciendo mucho tiempo acá en el Misiones, por eso les va a cobrar. Porque en verdad han entendido que estar unidos es lo que les da la garantía de poder enfrentar los desafíos a los que los somete la Argentina y el mundo. Y hace mucho tiempo que lo hacen. Carlos Rovira lo hace mucho tiempo. Es el éxito de los candidatos. Es el compromiso que los candidatos se vayan renovando, se vayan renovando los dirigentes, y que las ideas y las propuestas de Misiones se mantengan siempre en pie. Y el compromiso de Misiones. Por cierto, que decía el vicegobernador y el gobernador electo, lo que veníamos a apodir, lo que les da la garantía de Misiones. Lo que decía de la necesidad de trabajar juntos y de trabajarnos encomunados, y de la necesidad que tienen ustedes de contarme lo que les pasa acá a tantos kilómetros de Lovelesco, como decía días atrás Manzura en Tucumán. Bueno, ese es el desafío que tenemos. Hace, durante muchos años, cuando yo dejé la jefatura de gabinete, muchas veces me preguntaban qué había aprendido yo de mis cinco años y medio de jefe de gabinete. Saben ustedes que soy corneño. Y claro, Argentina es unión muy consumado como por tema. Pero una de las cosas que yo aprendí siendo jefe de gabinete es que la Argentina no es un país federal. La Argentina dice ser un país federal. Pero es un país enormemente unitario. Y la verdad, es que en esos años yo aprendí qué es unitarismo, que data de muchos años, no es culpa de uno o de otro. Pero lo hemos construido entre todos. Lamentablemente. Ese mecanismo unitario que hace que todo el país se concentre en el puerto portero ha sido un motivo de frustración para todos. Absolutamente para todos. Ha sido un motivo de frustración para los jujeños, para los sateños, para los sateños, para los que están en el sur. Algunos julinos, algunos sategruceños, algunos chubutenses, que por momentos han sentido que no tienen la posibilidad de encontrar el desarrollo, encontrar su futuro en el lugar donde nacieron. Y ahí van detrás de las luces de la ciudad. Algunos llegan a Buenos Aires, otros recalan en Rosario, algunos se concentran en los alrededores de Córdoba, y las grandes ciudades lo que terminan cobijando es un montón de argentinos desencantados de su suerte. Porque no encontraron en su tierra su futuro y quedaron allí ampliados en lugares donde solo encontraron postergación inicial. ¿A quién le sirve esa gente? A nadie. A nadie. Y yo siempre lo digo esto. Siempre lo digo esto. La verdad auténtica la formulación del Estado Nacional es que en cada provincia el que nace de misionero pueda crecer, estudiar, encontrar una profesión, trabajar y morirse de viejos misiones. No que tenga que emigrar de adolescente buscando un futuro en lugares que no le sorprese el futuro. Solo lo confunden las luces. Nada más. Ese esfuerzo yo estoy decidido a hacer. Porque estoy seguro que esa Argentina es mejor que esta. La verdad me hice operar viendo la postergación del interior de la patria. Y como soy hijo de un riojano de una mujer que nació en el interior de la provincia de Buenos Aires, no me perdono ver esa postergación. No me lo perdono. Porque nadie está mejor con esta situación. Y vuelvo a repetir. Nadie está mejor. Nadie. Yo creo que en los tiempos que vienen vamos a dar vuelta la lógica de las entidades. Me lo han metido en la cabeza. Y por eso cada vez que me encuentro con un gobernador me digo, mirá, mirá que somos socios, y ahora tenemos que ponernos a trabajar por todos ellos. para que ninguno de ellos y sus hijos y sus nietos no crean que hay que estudiar en Buenos Aires, que puedan estudiar acá y puedan encontrar acá un trabajo y puedan desarrollarse acá y puedan tener a sus familias acá. Y los niños van a tener un aliado. Van a tener un aliado. Se van a dar cuenta que soy el porteño más provinciano que existe. Lo van a descubrir. Porque amo a mi padre. Amo la calidad de su gente y de su vida. Y porque lo valoro mucho. Y creo que todos ustedes y quienes viven en esta bendita tierra roja tienen todo para poder quedarse y desarrollarse en parte. Y lo vamos a hacer. Los que son intendentes, que acá hay muchos, a muchos se rodean mientras venía caminando intentando entrar, a los que son intendentes, ellos también tienen un rol importante porque también parte del federalismo es que las intendencias y las regiones de cada provincia pueden desarrollar sin motivos que son fuertes. Los intendentes son vías centrales en este tiempo de la Argentina. Son los que más contienen el malestar social de la Argentina. Yo siempre digo, mira, el ser presidente no es cosa fácil, pero ser intendente es medio que muy difícil porque el intendente es un vecino del pueblo. Al que todos vayan y golpean la puerta cuando necesitan algo le exigen. El intendente es el que tiene el mayor control social de sus pueblos. y a veces parecen como personajes relegados en la construcción argentina, en la construcción institucional argentina. Son centrales. Allá en Buenos Aires, más que seguramente no lo saben, que gran parte del conflicto social contenido está contenido por estos intendentes que cuando le golpean a la construcción es el que está pasando. Y esto pasa en misión. Y pasa en todos lados. Y pasa en todos lados. Cuando uno recorre el interior, lo he visto en San Juan, lo he visto en Tucumán. Cuando uno se va al interior de la patria hacia la red es como esto está pasando. O a ver, yo tengo muchas ganas que llegue el 10 de diciembre. Tengo muchas ganas. No para ganar una adicción o para ser presidente. ¿Saben para qué? para empezar a trabajar. Solo para empezar a trabajar. Para empezar a dar vuelta a esta página oprobiosa que nos ha tocado vivir. Que nos ha dejado un tercio más de pobres. Que nos ha dejado más desempleados. Que nos ha dejado fuera del mundo. Estos que nos iban a meter en el mundo nos dejaron más fuera del mundo que nadie. Y para que los argentinos volvamos a trabajar. Para que el argentino que tenga trabajo no tenga miedo de perderlo. Para el argentino que se quedó sin trabajo sepa que en algún lugar una pyme va a volver a levantar sus persianas para volver a dar el trabajo. Que dejen de deambular buscando por las calles a alguien que le dé el sustento diario para su familia. Vamos a trabajar para eso. Vamos a trabajar para los chicos. Nos hemos esperado hace poco que uno de cada dos chicos argentinos es pobre. Ese chico que cayó en la pobreza es un chico que se queda fuera del colegio. Y un chico que hoy no está educado no es un chico que pobre hoy es un chico que no tiene futuro. Porque en el mundo que se viene la inteligencia la educación es lo que nos va a ser fuertes. Siempre les marco cuando me toca hablar en decenarios como este siempre les marco miren los ejemplos de Finlandia miren el ejemplo de Noruega miren el ejemplo de Japón lugares íntimos en Finlandia tienen por momentos de largo seis horas de sol al día ¿y por qué son lo que son? Porque desarrollaron la inteligencia de su gente desarrollaron la inteligencia la ciencia la tecnología todo esto que Macri ha diferenciado en Argentina. Nosotros a ese chico que cayó en la pobreza rápidamente tenemos que sacarlo de ese pozo de la pobreza y ponerlo en los colegios ponerlos a estudiar ponerlos a estudiar para que tengan un futuro y eso vamos a hacerlo juntos codo a codo ese es mi compromiso esa es mi negociación muchos de los que estamos acá somos peronistas otros no pero debe que sermos peronistas los que estamos acá estoy seguro no podemos vivir en paz viendo que en la Argentina uno de cada dos chicos es pobre no podemos esperar en paz y como no estamos en paz vamos a volver mucho para cambiar ese tema para cambiar esa realidad y para volver a nacer una Argentina más justa más solidaria donde todos tengan una posibilidad para desarrollarse yo quiero que me acompañen y que me ayuden yo me acuerdo siempre cuando Néstor asumió a la presidencia que daba sus primeros discursos y abría los brazos y le pedía ayuda a la gente yo un día le dije permíteme no está bueno que pidas ayuda a la gente vos tenés que resolver el tema pero es que hace falta ayuda yo necesito de una ayuda tenía razón yo también necesito de una ayuda y lo espero de una de las presidencias que se den por favor que se den un gran abrazando abrazando el resto de los argentinos y pidiendo elige en esa campaña los que no nos votaron hay que convencerlos que ahora es hora de que no voten ellos no son culpables de nada ellos son estafados por el gobierno muchos argentinos que creyeron en Macri solo fueron estafados por Macri no tienen la culpa lo que tenemos que hacer es decirles ahora sí vení a acompañarnos que vamos a empezar otro tiempo un tiempo de unidad entre nosotros que no haya grietas que nos debigan y que no dejemos de ese juego cuál es ese juego perverso que jugamos los argentinos desde hace tantos años ese juego de la cincha donde cada uno no tira de un lado de la soga eso es un peor de los juegos que existen porque a la fuerza enorme que hace uno se opone a una fuerza igual ¿y saben cuál es el efecto? estamos siempre parados en el mismo lugar ¿y saben cuándo termina eso? cuando uno arrastra al otro y acá no hay que arrastrar a nadie todos tenemos que tirar la soga para el mismo lado y tenemos que invitarlos a hacer esto para acá un poquito décadas demasiados desencuentros demasiados enojos entre nosotros el otro día lo dije en Tucumán lo dije después en Buenos Aires y lo digo acá también miren yo solo me voy a vengar de la venganza a la única que voy a meter presa es a la venganza para que nunca más camine entre nosotros y nos permite huirnos vamos a terminar con la venganza en Argentina y vamos a darnos la mano para trabajar juntos ¡Aguanten la unidad! ¡Aguanten la unidad! ¡Aguanten los presentes! ¡Aguanten los presentes! ¡Han ¡Gracias!